Dentro de mi vientre Dentro de mi vientre ¿Por qué acaso también te negaron al nacer? ¿Por qué niegas a nuestro hijo que va a nacer? ¿Por qué acaso también te negaron al 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 nacer? Señor del cielo, acepto tu voluntad Madre soltera, engañada me dirán Pero a mi hijo nunca lo dejaré A un día adulto mi niño siempre será Señor del cielo, acepto tu voluntad Madre soltera, engañada me dirán Pero a mi hijo nunca lo dejaré A un día adulto mi niño siempre será Se sufre, pero se aprende Arriba la alegría Abajo, abajo las penas ¡Qué bonito! Mírame, mírame, mírame Cómo me estoy despilando Cómo me estoy despilando Adiós Gracias por ver el video.